Hola, peña de Youtube. Aquí Manuel Malo en... Bueno... Titanfall 2. Vamos a ver. En esta ocasión llevo el subfusil más rápido de todo este juego, y ese es el R-97. Lo he dicho, el más rápido de todo lo que viene siendo este tipo de armas. Vamos a ver si la suerte acompaña un poco. Bueno, más que la suerte, los compañeros, la técnica, esas cosillas, ¿vale? Modo de juego, mi favorito, caza recompensas. Vamos a ver si la peña de mi equipo está por colaborar. Si hay ganas de jugar en equipo. Y esas cosillas que aquí son bastante... Bastante, bastante cruciales, ¿vale? Todavía me está extrañando que por qué no viene nadie por aquí. Cuando es casi lo normal, ¿vale? Vale, tiro por ahí granadita, me voy a ir quitando de por aquí. Vamos a ver. La cuestión aquí siempre es sacar el titán lo más rápido posible. El titán en cuestión es el Tone, ¿vale? Vale, compañero que se ha cargado al enemigo. Asistencia, mierda. Yo no quiero estar aquí, yo no quiero estar aquí. Porque me están viendo por el sonar, y no me gusta que me vean en el sonar, ni no en el sonar, ni sea donde sea, ¿vale? Vale, compañero que pone ahí. Minan. Antipilotos. Compañero, ¿me estás siguiendo o qué pasa? No me sigas que me pone nervioso porque... ¿Ves? Creo que estoy escuchando pasos de los enemigos. Y eso pues no me gusta. Vale. Vale, sin cabeza. Estupendo. Hora de ir a los bancos a depositar los dineritos. Pero, compañero que está siguiendo otro enemigo. Sí. Compañero que está siguiendo otro enemigo. Aquí nos estarán esperando casi lo más seguro, ¿vale? Vale. A ver si el compañero con su... Titán. Despeja un poco. Sí. Compañero que despeja un poco. Vale, vienen por aquí. ¡Eh! ¡Ustia, chaval! ¡Ustia, chaval! ¿Cómo nos han salvado? ¿Cómo nos ha salvado el puto compañero? El solito, ¿vale? Atención, mina por aquí. Y atención, mina por allá, ¿vale? ¿Por qué las tiro con susto? Normal, porque... Porque me pueden reventar a mí en lo que viene siendo la cara. Y no es agradable eso de que te reviente tu propia mina en la cara. Bueno, más que la mina, es una granada. Es un decir, ¿vale? Esto lo estaba comentando y a la vez jugando se puede tornar a veces difícil. Y como no andes muy inspirado como yo hoy mismo, pues... Bueno, puedes meter la gamba de esas maneras. Por ahí está cayendo el titán remanente. Estupendo. Yo llevo el archer. Por aquí hay arkin. ¿Qué estáis haciendo? ¿Eh? 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 ¿Hay un titán allí enemigo? ¿En serio? Tío, pero... Tío, tío. Yo creía que el archer este tenía más alcance. Eso es un buen alcance también, pero coño. Venga, dale ahí. Que quiero sacarme mi titán. Madre mía, el tío se está moviendo bien y rápido. Para cuando hay que hacerlo. Vale, gracias. Gracias porque me acabas de dar mi titán. Dar 10 disparos con el archer, que la verdad... El archer es bueno porque hace más daño que ningún arma anti-titán. Y a su vez, ¿vale? Tiene una alta tasa de persecución. Pero por lo demás, como no se sepa manejar... Tienes que exponerte mucho, 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 mucho. Mierda, ese me ha localizado, ¿no? ¡Ah, joder! Vale, enemigo que está disparando también con el archer. ¡No! Cuidado ahí. Vale. ¡Paca, anda! Gracioso. Vale, enemigo que me ha visto. Lo tengo justito a la izquierda ahora mismo. ¡Hijo de puta! ¡Paca, hombre! ¿Asistencia? ¿Qué asistencia ni qué pollas? Bueno, es mío. ¡Es para acá, hombre! Ahora que me pongas asistencia tú también. ¡No, joder! Otro que escapa. Madre mía, con el escapar hoy. ¿Qué pasa? Tanto escapar. Del puto Manuel. Venga para afuera. ¿En serio, tíos? Te estoy dando. Te estoy dando. No me cuentes historia que te estoy dando. ¿Quién me está disparando las putas granaditas desde prácticamente la cara? ¿Tú te vas a bajar? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo yo? Que no por otra cosa. ¡Mierda! ¡Mierda! Me tienen bien pilladito. ¡Uy! ¡Qué pesado de tío! Venga, hombre, para afuera. Que me tienes harto. ¿Me podéis poner una batería? Anda, decidme que sí. ¡Oh! ¡Te quiero, tío! ¡Te quiero, coleguilla! Vale, núcleo de salvas listo. Atención. Aunque esté espabilado, se cree que yo no lo he visto. Vale. Se lo ha cargado mi compañero. Muy bien hecho, la verdad. Gracias, compañero. A ver si el compañero lo tiene otra vez. ¡Oh! ¡Qué loco! Este tío es el más loco. El mejor compañero del mundo, ¿vale? Me recarga otra vez la batería. Te quiero, pavo. Te quiero, pavito. Bueno, el enemigo que haya dejado su titán en modo autotitán prácticamente lo tiene medio perdido ya. Compañero, que lo tienes ahí. Venga, otro que se va para afuera. Voy a intentar sorprender al que ha caído así de espaldas. Es un running. Sí, es un running. Puesto muy mal sitio para ponerse a pelear contra la infantería. Estaba haciendo la animación de muerte contra mi compañero. No, no, no te cambies de fase. No te me cambies de fase, ¿vale? Vale, se quita de en medio. Bien, ¿qué hace? Enemigos que me están tirando granadas y demás, ¿no? Sois muy simpáticos, ¿no? No he apachurrado ninguno, en serio. Fuego, fuego, pero... Joder, ¿de qué irán cubiertos estos soldados? Que no se les puede matar. Me están disparando. No pasa nada. Estoy escuchando una torreta de esas. Antipiloto o antititán. ¡Eh! 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 Tú eres mío. Tú eres mío. Tú eres mío. Y lo sabes. Tú eres mío. Y lo sabes. Venga, puñetazo en la cara. Otro puñetazo en la cara. ¿Y por qué no? Joder. Cómo se está quedando esta gente, ¿no? Se están volviendo locos. Ahora tengo que bajarme, ¿vale? Compañeros, por favor. Cubrid. Como nunca en vuestras putas vidas. Vale. ¿Qué tanque? ¡Eh! Está ahí protegiendo, ¿vale? Pero, lo dicho, un titán en modo automático no es que esté muy espabilado. Por aquí hay alguien. Sí. ¿Has visto? ¡Qué asistencia! Bueno, vale. Te lo has llevado delante mía. Hay que reconocerlo. Mierda. Estoy luchando contra un legión ahí de frente. Y no es buena idea para mi salud. ¡Ah! ¡Qué joputa, macho! Me lo ha destruido por completo. ¡Qué buena! Bueno, no pasa nada. ¿Esa torreta qué es? ¿Anti-titán o anti-qué? No quiero que me sorprenda nadie. Aquí estoy muy expuesto, aunque yo también pueda ver a mucha gente. Vale. No quiero saber nada más. Me voy a poner aquí, al lado de la torreta. Que no sé anti-qué será. Pero bueno, anti-algo digo yo que será. Anti-algo digo yo que será. Vamos a ver. Salto. Me quiero... Poner un poco más aquí, pero... Vale. Titán. Vale, titán enemigo que se va a ver entretenido. Eso es lo que yo quiero, ¿vale? Porque con el archer... El titán debe de verse... El enemigo debe de verse distraído. En serio, tío. No os cambiéis de fase. No me hagáis esa gracia. Siento comportarme así, como un cobardonazo, pero... Vale. Asistencia contra el titán, pero... ¡Uf! Me queda muy, muy poquito para mi titán. Atención, porque este lo ha visto fácil, ¿no? Sí, este lo ha visto fácil. Y bien, bien fácil. Me acaban de matar... Por campero, ¿vale? Lo he dicho. Aquí en este juego hay que menearse. Pero el tío que me ha debido de matar no debe de andar muy lejos, pienso yo. Porque básicamente me ha matado a dos o tres pasillos de aquí. ¡Eh, eh, 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 eh! Se lo acaban de cargar prácticamente delante mía. ¿Cuántos dolarillos llevo? 56. No son muchos. Pero un algo es, ¿no? ¿Vale? Esto por si os ocurre venir por aquí, ¿vale? Por si os ocurre. Me queda nada para mi titán. La batería... El potenciador de batería va a ser básicamente el que vean siempre. Y si no, siempre, casi siempre. ¿Por qué? Porque es que es buenísimo, simplemente. ¿Vale? Es que es buenísimo, simplemente. Madre mía. Sí, sí, dominando, dominando. Vamos adentro. Venga, hombre, métete. Joder. Vamos a quedar ahí escuajadito. No pasa nada. Metemos dentro y venga. Hay que buscar, hay que buscar enemigos. Ese era mío, ¿vale? Tú con la espada lo veías claro, la verdad. Y es verdad. Estaba bien clarito ahí con la espada. El pavo ahí, este puesto ahí. Pero digo, tío. Mío, ¿vale? Y no me cuentes historias. Venga, bien. Está bien racha. ¿Tú crees, cariño? No hay, no. No parece haber ningún piloto enemigo por aquí. Ah, ya decía yo. ¡Eh! Bien. Joder, qué buena te la ha hecho, chaval. Ahora vas y la buscas en YouTube. Vale. Este sabe lo que había, ¿vale? ¿Se habéis fijado cómo el piloto de aquí ha saltado literalmente? ¿Alguien ha saltado de detrás del piloto? ¿O ha saltado el piloto? No, creo que habrá saltado el que iba detrás suyo, de polizonte. ¿Dónde estás, tío? A todo esto. Un radarcillo por aquí, ¿no? Nada. ¡Eh! Joder. A este sí que ya no sobrevivo, ¿eh? Compañero, me haría falta que me ayudases. Bien. Nada. Barrera que para. ¡No! Quita, joputa. No me des la vara. No me des la vara que estoy luchando contra un Scorch de estos de los cojones. Y ante esta gente hay que tener vista. Vale. Vale. ¡Madre mía! Todos a la puta ruina. ¡Ah! Joder. Ese titán, te digo yo, que me lo hubiese llevado seguro. Ya ves que me lo hubiese llevado. Como que ha reventado. Este caerá por aquí. El piloto enemigo caerá por aquí. 17, vale. 17 a 1 prácticamente. No pasa nada. Sé que me he hecho partidas mejores. Venga, ahora de correr. Bueno, 17 a 1, como os vengo diciendo. Estoy escuchando sonido de titanes. ¿Serán de los titanes compañeros? Sí, serán de los titanes compañeros. Lo que no quiero es escuchar son pasos de los enemigos. ¿Quién está disparando a todo esto? ¿A todo esto quién está disparando? ¡Eh! Vale. Apúntense. 18. ¡Ah! Nada. Venga. Pues nada. Prácticamente 18 a 1, ¿vale? 18 a 1. Pero eso sí. No vea. Un compañero ha hecho 29. ¡Joder! Menudo pro. Esto me recuerda a la partida de... Y yo que me creía el mejor, ¿vale? Miraba que me había hecho una buena partida dentro de lo que se cabe. Y los compañeros habían dos de ellos hecho 30 y a 32 enemigos. Yo digo, tío, pavos. ¿De dónde habéis ustedes salido, vale? Bueno, pues nada. Gracias por haberme visto. Y un abrazo a todos. Recuerda, dale al like, comenta, suscríbete y descarga mi app para mucho, mucho, mucho más. Gracias. Mi error, haberme quedado camperuzando por culpa del archer un poquillo más de lo debido. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer?